¡Suscríbete al canal! ¿Es posible que hagas esas acciones en el partido? ¿Te gustaría ver los errores más comunes que hacen los jugadores y cómo solucionarlos? ¡Sí, claro! Entonces pide tu cambio y mira el video que te voy a poner a ti y a todos los que están detrás de sus pantallas, porque seguro no eres el único que pasa por esto. ¡Va! ¡Profe! ¡Suscríbete al canal! ¡No dar un primer toque! Algunos jugadores se obsesionan tanto en rematar de primera y súper rápido, que no le dan un primer toque para acomodar la pelota, incluso cuando tienen bastante tiempo. Si tienes una defensa que justo te cae cuando te llega el balón, entonces se entenderá que no tendrás el tiempo suficiente para dar un primer toque. Por eso es que debes de estar consciente de tu entorno, porque si tienes el espacio suficiente, dar un primer toque puede aumentar la probabilidad de anotar. Número 2. Proteger una pelota que no va a salir. Proteger una pelota que fue tocada por última vez, por el contrario, es una excelente manera de ganar ya sea un saque de banda o un tiro de esquina. A veces los jugadores prestan demasiada atención al contrincante y no se dan cuenta que la pelota realmente no va a salir y cuando eso pasa, hay una buena posibilidad de que tu oponente robe el balón. Así que la próxima vez que protejas una pelota, solo asegúrate de que salga lo más rápido posible. Número 3. No seas personalista. La mayoría de futbolistas son realmente buenos para mantener lejos el balón del defensa. Son tan cracks que no quieren hacer nada más. Incluso si eres bueno regateando, es importante no quedar tan impresionado con tu juego, porque en un momento te pueden robar el balón. Yo te recomiendo que si ya te has alejado muchísimas veces del defensa y no has llegado a ningún lado, es el momento de pasar la pelota a tu compañero de equipo. Número 4. Recibir de espaldas al arco. Cuando te muevas para recibir un pase y estás de espaldas al arco donde quieres anotar, no puedes ver lo que hay detrás de ti. Lo que conduce a errores como girar hacia un defensa o en el mejor de los casos, dar el pase de regreso a tu compañero. Pero si tienes suficiente tiempo para girar tu cuerpo hacia un lado, entonces recibirás la pelota y verás las opciones que hay en la cancha en ese momento. Número 5. Faltas tontas. Cuando un atacante tiene la pelota, están súper bien marcados y lejos del arco, algunos jugadores cometerán faltas absurdas y esto no será mucho problema. Pero si estás muy cerca de tu propia portería, prácticamente estás regalando un tiro libre o un penal que fácilmente podría ser un gol. Así que recuerda, si estás cerca de tu propio arco y el atacante no es una amenaza inmediata, no te lances a hacerle una falta. Y en vez de eso, espera a que gire y luego ya podrás robarle el balón. Número 6. Mala posición a la hora de que te lleguen. La mayoría de jugadores tienen una mala posición a la hora de proteger el balón. Así que si ves que viene un defensa hacia ti, asegúrate de tener el brazo listo y cuando te golpeen por un costado, dobla las rodillas y usa tu brazo para absorber el impacto. Número 7. Esperar el balón. La mayoría de veces esperar un pase está bien, pero cuando el pase no tiene buena velocidad y hay un oponente cerca de nosotros, esperar el pase es una mala decisión. Es por eso que siempre debes estar atento cuando hay un defensa cerca de nosotros para quitarnos el balón. Debes estar listo para correr y llegar primero a la pelota. Número 8. Barridas absurdas para tarjeta roja. En el fútbol los jugadores cuando lo sacan de sus casillas realmente se enojan, pero eso no justifica hacer una barrida innecesaria. Si saltas con ambos pies o si tu pie está demasiado alto, estás destinado a que te saquen una tarjeta roja. Así que asegúrate de mantener tus emociones bajo control. Recuerda que estas barridas son peligrosas, innecesarias y no ayudarán a tu equipo a ganar. Así que crack, ¿ya tiene la solución a la hora de que te pasen estos momentos de terror? Aplícalos en tus partidos de fútbol y verás que todo fluirá de maravilla. Comenta aquí en la parte de abajo de qué otro tema quieres que hablemos y profundicemos en el fútbol. Yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.